Rápidamente nos vamos a Grecia, el referendo en ese país europeo con el 40% de los votos escrutados, más del 60% de los ciudadanos habrían dicho que no al acuerdo con la Unión Europea, dándole una clara victoria a Alexis Tsipras. Esto es lo que está pasando ahora, directo, Ciudad de Atenas, la capital de Grecia, la plaza principal que se está llenando de banderas y también de festejos como consecuencia de los primeros resultados de este referendo. Toda la información, elecciones 2015 a través de Visión 7, nos reencontramos, hasta luego.